Hola gente de Youtube hoy vamos a hacer un versus de 4 personajes. En un lado tenemos a Roblox del video de... Bueno me da flojera decir el nombre XDD. Por otro tenemos a Mother Mickey del trailer de No Me Eches Hate. Por otro tenemos a Sirenear con brazos de plastilina del video de Lego Sirenear. Y Prontor del canal Fernando por James 2019. Bueno ya dichas sus versiones empecemos uu. La historia de Sirenear con brazos de plastilina es desconocida. En habilidades solo demostró agarrar a Cartoon Glitz Lego sin que reaccione. En velocidad de combate no demostró nada solo agarrar a Cartoon Glitz Lego antes de que escapara. En velocidad de desplazamiento no demostró nada. En resistencia demostró resistir que Cartoon Glitz Lego le arrancará el brazo de un escopetazo. Y resistir que Cartoon Glitz Lego le pegará una piña y esto lo hizo caer. Bueno ya sabes que me da flojera poner los cosos. La historia de Mother Mickey es que el era normal hasta que Cartoon Glitz Lego se volvió loco y modificó a todos sus aliados incluyendo a Mickey convirtiéndose en Murder Mickey. En habilidades demostró de varias pisadas le aplastó la cabeza a una persona y de un gran pisotón le aplastó toda la cabeza a otra persona. En velocidad de combate no demostró nada solo aplastar dos cabezas. En velocidad de desplazamiento no demostró nada. En resistencia solo demostró resistir que se le salga la cabeza. La historia de Prontor es desconocida solo se sabe que su dueño lo maltrata a XDD. En habilidades no demostró nada. En resistencia demostró resistir que su dueño lo golpeara con una guitarra. Y que este mismo lo tiré hacia la pared. La historia de Roblox es desconocida solo se sabe que es un gil. En habilidades solo demostró andar en un auto de carreras. En resistencia solo demostró resistir que se caiga del auto y que se le raspe la cara en la pista y este siguió como si nada. Bueno ahora haré una supuesta batalla. Era de día Mordermikey vio en una ventana a un niño que estaba grabando un vídeo tirando sus muñecos hacia el celu y este decidió ir a matarlo. Pero este se quedó quiere al escuchar un sonido de una sirena en el bosque pero esto no le prestó atención y fue a matar al niño ese y lo mató pero de repente su muñeco se levantó. Era Prontor se quería venganza y se abalanzó hacia Mordermikey pero este de una patada lo mandó a volar. De repente se escuchó un auto yendo a toda velocidad chocando en la casa en donde estaban Mordermikey y Prontor. Era Roblox. Roblox al ver al niño muerto se dispuso a pelear con Mordermikey y Prontor se abalanzó hacia Roblox empujándolo hacia el suelo Mordermikey y aprovecha y se escapa. Roblox tira a Prontor hacia el techo y va detrás de Mordermikey y Prontor va detrás de Roblox. Mordermikey se percata que hay una criatura extraña con brazos de plastilina en los árboles y de repente se mueve y ahí encontrándose todos. Prontor aprovecha que Sirenead estaba desconcentrado subió a su espalda y le pega en la cabeza y Sirenead lo agarró y lo lanzó hacia Roblox haciéndolo retroceder. Mordermikey aprovecha y le dan una patada a Sirenead en la pierna y este hace un sonido haciendo aturdir a Mordermikey y Roblox. Prontor como es un muñeco no tiene oídos y este sube hacia su espalda y le pega otra vez haciendo que pare ese sonido molesto. Mordermikey le acuchilla en el pecho con un palo. Roblox grita del dolor y le pega una piña en la cabeza. Roblox le arranca un brazo a Sirenead. Prontor asfixia a Mordermikey y se desmaya. Sirenead le atraviesa el estómago a Roblox y muere y le arranca la cabeza a Prontor. Y Sirenead al ver a Mordermikey desmayado aprovecha y le aplasta la cabeza. Y se va al bosque. Bueno me da flojera decir porque gano Sirenead con brazos de plastilina uu.